Música ¿Por qué me encontré con otro amor? Dije en su brazo estoy dejando de quererte El diablo esto desde el día de tu traición Dije en momentos que he desviado hasta tu muerte Guantanero, quiero que sepas la verdad No me ha dejado de adorar Hagan mi triste soledad, me han dado ganas de gritar Salir por el resto y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Y acá en que no, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no está No queda más que confesar que no puedes aportar Que estás llorando el sinodio Hoy te despido por la herida Chicos son los negritos Y hoy te despido por la herida Y hoy me llama ¡Gracias! 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 ¿Qué? 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 Oh, yeah, hope you guys enjoy yourself on this beautiful Saturday evening. Una vez más, tú nos vamos rey de los guiritos segundo de la lación de los guiritos. All right, people in the house, let me hear your name, someone. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!